Los familiares de la menor que fue víctima de violación por presuntos pandilleros, específicamente en la zona pampa de la isla, han quedado aprehendidos por el delito de violencia intrafamiliar. El Ministerio Público procedió con la toma de declaraciones de los padres y el tío de la menor de 14 años, quien fue víctima de violación por pandilleros. El fiscal ordenó la aprehensión de las tres personas, quienes eran puestas ante un juez cautelar. Hay dos casos que investigar. El primer caso es el tema de violación, que la policía está trabajando. La población está colaborando en esta investigación. En las próximas horas o en los próximos días daremos con los autores de este hecho. Y en este momento la autoridad del Ministerio Público ha decidido imputar por el delito de violencia familiar, que es otro caso, hacia la madre, la progenitora, el padrastro y el tío. Entonces hay dos casos que están investigando. Ellos se encuentran detenidos y van a ser cautelados. La policía a través de la FELC-B, con el apoyo de la policía de la pampa de la isla, estamos trabajando, nos estamos moviendo para identificar a las personas. Y esperamos que las próximas horas o en estos días demos con él. Tenemos que agarrarlo. Tenemos que agarrarlo porque ese es un hecho que se ha cometido con el agravante que lo han hecho varias personas en vía pública. Y estas personas deben ser identificadas para que sean procesadas de acuerdo a la ley. Entre tanto, los menores aún se encuentran bajo los cuidados de la Defensoría de la Niñez. La adolescente de 14 años es sometida a terapias psicológicas. Los menores están o deben estar bajo la custodia del Estado, como lo dice la norma, a cargo del gobierno municipal. Con todos los antecedentes que han recibido de parte de la policía en este operativo, ellos han sido testigos. Ellos han sido víctimas de un sinfín de agresiones físicas y o sexuales. Entonces, eso a través de las entrevistas especializadas, como dice la norma, deben sacar lo que va a ser la plataforma de la investigación en materia penal con el tipo de violación. Se tiene previsto que la audiencia cautelar se realice en las próximas horas en la Casa Judicial de la Pampa de la Isla.